Parte 23, las consecuencias de la tormenta, el desborde del arroyo San Lorenzo, la situación ha empeorado con respecto al lunes, la guardería náutica está a nivel con el arroyo, y el socavón bajo el puente, es mucho mayor, a tal punto que se ha interrumpido totalmente todo tipo de tránsito, se ha vallado el puente, no se lo pide ni siquiera el tránsito peatonal. Así es como ha quedado, se ha desmoronado todo un sector de Barranca del Arroyo, del lado de Puerto San Martín, ha quedado muy peligroso este sector. Este sector se ha transformado en este momento en un mirador, casi turístico. Las autoridades han puesto amorosas bolsas de arena para aumentar el peso, y han vallado, han puesto vallas en ambas cabeceras del puente, para impedir el paso. Estamos al mediodía del martes 23 de octubre de 2010, margen izquierda del Arroyo San Lorenzo, del lado de Puerto General San Martín. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, para denuevaregion.com.